Capítulo 4 Diario de Jonathan Harker Continuación Desperté en mi cama. El conde debió traerme aquí. Había evidencias. Mi ropa estaba doblada y guardada de forma distinta a como suelo hacerlo. Mi reloj estaba detenido y yo le daba cuerda antes de acostarme. Y otros detalles más. Pero eso no prueba nada, ya que podía tratarse únicamente de que mis nervios habían desquiciado. Debo esperar a tener pruebas. Me alegro de una cosa. Si fue el conde quien me trajo aquí, debió hacerlo con premura, pues mis bolsillos están intactos. Estoy seguro de que este diario hubiera sido para él un misterio. Se lo hubiera llevado o lo hubiera destruido. Cuando observo ahora esta habitación, se me antoja un santuario, pues no puede haber algo más espantoso que esas horribles mujeres que querían succionarme la sangre. 18 de mayo He bajado a echarle otra ojeada a esa habitación a la luz del día, pues tengo que saber la verdad. Cuando llegué a lo alto de la escalera, encontré la puerta cerrada. Observé que el cerrojo no estaba corrido, pero que habían cerrado la puerta por dentro. Temo que no fue un sueño y que debo actuar de acuerdo a esta suposición. 19 de mayo Sin duda estoy atrapado. Anoche me pidió el conde que escribiera tres cartas. Una, informando que me iré de regreso a casa dentro de unos días. Otra, anunciando que salía al día siguiente. Y la tercera, comunicando que me había marchado del castillo y que estaba en bistrita. Hubiera sido una locura desafiar al conde, ya que estoy en su poder. Y negarme hubiera significado provocar su ira. Mi única posibilidad consiste en prolongar la situación actual. Tal vez ocurra algo que me brinde la ocasión de escapar. Me explicó que los correos eran inseguros. Y escribiendo ahora, tranquilizaría a mis amigos. Le pregunté qué fechas debía escribir en las cartas. El conde hizo un cálculo mental y dijo. La primera debe ir fechada el 12 de junio. La segunda el 19 y el 29 la tercera. Ahora ya sé el tiempo que me queda de vida. Que me ayude Dios. 28 de mayo. Existe una posibilidad de escapar o de enviar un recado a casa. Ha llegado al castillo un grupo de gitanos y acampan en el patio. Escribiré unas cartas a los míos e intentaré que ellos las lleven al correo. Ya he hablado con ellos desde mi ventana para darme a conocer. Se quitaron los sombreros haciendo gestos que me resultaron tan incomprensibles como su habla. Acabo de escribir las cartas. La demina en taquigrafía. Y al señor Hackins le pido que se contacte con ella. A ella le expliqué mi situación sin mencionar los horrores que yo solo sospecho. Si le abriera mi corazón, la asustaría mortalmente. Arrojé las cartas a los gitanos entre los barrotes de mi ventana, junto con una moneda de oro, y les pedí por señas que las depositen en el correo. El hombre que las recogió las apretó contra su pecho e inclinó la cabeza, metiéndolas luego en su gorra. ¿Qué más podía hacer yo? Regresé al despacho y como el conde no ha vuelto, he estado escribiendo. Llegó el conde y se sentó a mi lado. Y mientras abría dos cartas, me dijo, me las han dado los gitanos. Una es de usted y está dirigida a Peter Hackins. La otra, al abrirla, vio los extraños signos. La otra es un ultraje a la hospitalidad. Acercó la carta y el sobre a la llama hasta que se consumieron. Luego prosiguió. La escrita del señor Hackins, la enviaré, ya que es de usted. ¿Le importaría volverla a meter en el sobre? No me quedaba más remedio que volver a escribir la dirección. Al salir de la habitación, oí que cerraba con llave. Después me dirigí a la puerta y traté de abrirla, pero estaba cerrada. Unas horas después, entró el conde en mi habitación. Yo desperté, pues me había quedado dormido en el sofá. Se presentó muy atento y muy animado. Y me dijo, de modo que está cansado, amigo mío. Váyase a la cama. Es donde mejor se descansa. Hoy no puedo tener el placer de platicar con usted, porque tengo demasiado trabajo. 31 de mayo. Al despertar esta mañana, quise tomar de mi bolsa unos sobres y papel y guardármelos en el bolsillo, pero había desaparecido hasta la última hoja de papel. Y con ellas, todas mis notas sobre trenes y viajes, mi carta de crédito, todo aquello que me era útil en cuanto lograra salir del castillo. Registré mi maleta y el armario. Había desaparecido mi traje, el abrigo y también mi manta de viaje. Era otra infame artimaña del conde. 17 de junio. Esta mañana, escuché restallar de látigos y golpear de cascos de caballos. Corrí hacia la ventana y vi que entraban en el patio dos carretas, cada una tirada por ocho corceles, guiados por dos eslovacos. Me acerqué a la puerta para bajar y alcanzarlos en la entrada principal. Un nuevo sobresalto. Mi puerta estaba cerrada por fuera. Fui a la ventana y me puse a gritarles. Miraron para arriba y me señalaron con el dedo. En ese momento, apareció el jefe de los gitanos y dijo algo que los hizo reír. A partir de aquel momento, ningún esfuerzo por mi parte los hizo volver la cabeza a mirarme. Se alejaron resueltamente. Las carreras llevaban cajones con asas de gruesa cuerda, que estaban vacíos, a juzgar por la facilidad con que los maniobraban los gitanos. Una vez descargados y apilados en una esquina del patio, los gitanos dieron dinero a los eslovacos y poco después oí desvanecerse en la lejanía al restellar de sus látigos. 24 de junio, antes del amanecer. Anoche el conde se fue temprano. Me armé de valor, subí la escalera de caracol y me asomé a la ventana orientada al sur para vigilar al conde. Los gitanos trabajan en algo. Oigo un ruido apagado, como de picos y palas. De repente observé algo que salía de la ventana del conde. Luego vi salir su cuerpo. Llevaba puesto mi traje y cargaba el saco que había visto llevarse a las mujeres. Esta era otra estrategia perversa, hacer que la gente lo confundiera conmigo, demostrando que fui yo quien echó las cartas al correo, y cualquier maldad que él cometiera, me la atribuirían a mí. Esperé el regreso del conde, sentado junto a la ventana. Al poco rato, observé unas extrañas partículas que flotaban en los rayos de la luna. Parecían motas de polvo, que se arremolinaban y se agrupaban formando una nube. Al contemplarlas, una sensación de alivio y quietud se apoderó de mí. Me recliné en el alféizar. Algo me inquietó. Un aullido de perros en el fondo del valle. El rumor sonaba cada vez más fuerte en mis oídos, al tiempo que las motas de polvo adoptaban nuevas formas en consonancia con él. Sentían lo más profundo de mi ser, pugnaban por despertar mis adormecidos instintos. Me estaban hipnotizando. Las motas de polvo siguieron agrupándose hasta adoptar unas formas fantasmales. Me incorporé de un salto y escapé a gritos. Las formas correspondían a las tres espectrales mujeres. Huí, y al llegar a mi habitación, me sentí más seguro, pues ahí la lámpara brillaba. Después, oí en la habitación del conde un gemido agudo, rápidamente sofocado. Y a continuación, un atroz silencio. Traté de abrir la puerta, pero estaba encerrado. Me senté y me puse a llorar. En eso escuché un ruido en el patio. El grito angustiado de una mujer. Fui a la ventana y miré. Había una mujer con el cabello alborotado, con las manos sobre el pecho, como si estuviera agotada después de una larga carrera. Estaba apoyada en una esquina de la verja. Al verme en la ventana, gritó con una voz cargada de amenazas. ¡Monstruo! ¡Devuélveme a mi hijo! Cayó de rodillas y, levantando las manos, gritó lo mismo en un tono que me apretó el corazón. Luego, se mesó los cabellos y se golpeó el pecho. Finalmente, se abalanzó sobre la puerta y oí cómo la golpeaba con las manos desnudas. De repente, oí la voz del conde llamando a alguien en un áspero susurro. De repente, una manada de lobos entró al patio. La mujer dejó de gritar y, al poco rato, cesó el aullido de los lobos. Poco después, salieron en tropel, relamiéndose los hocicos. No podía sentir lástima de aquella mujer, sabiendo lo que le había sucedido a su niño. Pensé que estaba mejor muerta. ¿Qué haré ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo escapar de esta espantosa noche de sumisión, abatimiento y temor? 25 de junio por la mañana. ¡Qué agradable puede ser la mañana para la vista y el corazón! Tras haber vivido una noche de terror, cuando esta mañana el sol estuvo alto. Mis temores se disiparon. Debo tomar medidas mientras la luz del día me infunda valor. Anoche enviaron al correo una de las cartas, la primera de la serie fatal, destinada a borrar de la tierra algún rastro mío. Debo actuar. Ha sido por la noche cuando me he sentido en peligro. Todavía no he visto al conde a la luz del día, si al menos pudiera entrar en su habitación. Pero no hay forma de hacerlo. Sí, existe un medio, si se tiene el valor de ponerlo en práctica. Yo lo he visto reptar desde su ventana. ¿Por qué no lo imito y me deslizo por su ventana? Existe un riesgo muy grave, pero me arriesgaré. Que Dios me ayude en esta tarea. Adiós, Mina, si es que fracaso. Adiós, mi fiel amigo y segundo padre. Adiós a todos, y sobre todo a Mina. Ese mismo día, más tarde. Lo he intentado y he vuelto ileso. Me dirigí a la ventana y salí a la cornisa de piedra. Me quité los zapatos y me aventuré a salir. Miré hacia abajo unos instantes para asegurarme de que no me afectaría la visión del abismo. Pero después, mantuve los ojos apartados de él. Sabía en qué dirección quedaba la ventana del conde y me fui hacia allí. Me sentía muy inquieto. Cuando me incliné y metí los pies por la ventana de su habitación, descubrí que la habitación estaba vacía. Busqué la llave, pero no la hallé. Solo encontré un montón de oro, monedas romanas, inglesas, austriacas, húngaras, cubiertas por una capa de polvo. Ninguna de ellas tenía menos de 300 años. También había adornos, alguno con piedras preciosas, todos antiguos y oxidados. En un rincón había una puerta. Estaba abierta y llevaba a una escalera de caracol. Bajé por ella con muchas precauciones. Al final, había un pasadizo, del que salía un olor nauseabundo, como de tierra vieja recién removida. A medida que avanzaba por él, el hedor fue haciéndose más intenso. Tiré de una puerta que estaba entornada y me encontré en una vieja capilla en ruinas. El suelo había sido excavado y la tierra la habían colocado en grandes cajones de madera, los que habían traído los eslovacos. No había nadie. Busqué otra salida, mas no hay en ninguna. Descendí a las criptas. En las dos primeras, solo vi fragmentos de viejos féretros y montones de polvo. En la tercera descubrí algo. En uno de los cajones, de los 50 que había, yacía el conde. No sé si estaba dormido o muerto. Tenía los ojos abiertos y petrificados, aunque sin la vidriosidad de la muerte. Las mejillas conservaban la tibieza de la vida, y sus labios estaban tan rojos como siempre. Pero no había el menor movimiento, ni pulso, ni respiración, ni latidos del corazón. Me incliné sobre él para descubrir algún síntoma de vida, aunque en vano. Al lado del cajón estaba su tapa con varios orificios. Pensé que tal vez tuviera las llaves con él, pero al registrarlo, vi que sus ojos tenían tal expresión de odio que huí de aquel lugar y salí por la ventana, trepando por el muro del castillo. Regresé a mi habitación, me eché jadeante en la cama, y traté de pensar. 29 de junio Mi última carta lleva fecha de hoy, y vi al conde abandonando el castillo por la ventana, llevando puesta mi ropa. Deseé tener alguna arma mortífera para destruirlo, pero temo que no hay arma fabricada por el hombre que tenga efecto sobre él. No me atreví a esperar su regreso, porque temía encontrarme con las horripilantes hermanas. Volví a la biblioteca, y estuve leyendo hasta quedarme dormido. Me despertó el conde para decirme algo, mientras me miraba con la expresión más torva que se puede uno imaginar. Amigo mío, mañana nos separaremos. Usted volverá a Inglaterra, y yo continuaré con cierto trabajo, y quizá no volvamos a vernos. La carta a su casa ya ha sido expedida. Por la mañana, llegarán los gitanos, que tienen que hacer aquí unos trabajos. Cuando se marchen, mi coche vendrá a recogerlo, y lo llevará al paso de Borgo, donde tomará la diligencia avistrita. De todos modos, espero volver a verlo en el castillo de Drácula. ¿Por qué no puedo irme esta misma noche? ¿Por qué, querido señor? Mi cochero y mis caballos salieron a cumplir una misión. No me importa. No me importa irme caminando. Quisiera marcharme inmediatamente. Ustedes, los ingleses, tienen un dicho que expresa el espíritu por el que nos regimos los boyardos. Da la bienvenida al huésped que llega, y despide al que se va. Venga conmigo. No debe permanecer ni una hora más en mi casa en contra de su voluntad. Vamos. Tomó una lámpara y me precedió a escaleras abajo. Enseguida se detuvo. Escuche. Una manada de lobos aullaba muy cerca. Los aullidos aumentaban al levantar la mano. Tras una pausa, el conde siguió hasta la puerta, descorrió los cerrojos y tiró para abrirla. Mientras se abría la puerta, los aullidos se hicieron más furibundos. Dando saltos, los lobos trataban de introducir por la puerta sus rojas quijadas y sus garras. Comprendí que era inútil luchar contra el conde. La puerta siguió abriéndose y solo su cuerpo tapaba el boquete. Pensé que había llegado mi hora. Iba a ser entregado a los lobos. La idea era digna del conde. Por fin, como última posibilidad, exclamé. Esperaré a mañana. Cierre la puerta. Me llevé las manos al rostro para ocultar mi decepción. El conde cerró la puerta de un empujón. Regresé a mi habitación. Lo último que observé hacer a Drácula fue enviarme un beso con la mano. Había en su mirada un brillo rojo de triunfo. Ya en mi habitación, a punto de acostarme, me pareció oír un cuchicheo detrás de mi puerta. Era la voz del conde que decía, —¡Atrás! ¡Tengan paciencia! —¡Mañana en la noche será de ustedes! ¡Mañana en la noche! Oí un murmullo de risas. Abrí la puerta y vi a las tres mujeres relamiéndose los labios. Al verme, lanzaron una espantosa carcajada y huyeron. Regresé a mi habitación y me arrodillé. ¿Tan próximo está mi fin? Mañana. Mañana. Señor, ayúdame a mí y a los míos. 30 de junio por la mañana. Esto puede ser lo último que escribo en mi diario. Dormí poco y al despertar volví a caer de rodillas. He decidido que si llega la muerte me encuentre preparado. Enseguida oí el cantar del gallo y presentí que me encontraba a salvo. Abrí la puerta y bajé corriendo a la sala. Vi que la puerta no estaba cerrada con llave y pensé que se me presentaba una ocasión para escapar. Con manos temblorosas por la impaciencia, solté las cadenas y descorrí los cerrojos. La puerta no se movió. El conde la había cerrado. Decidí trepar por el muro y llegar hasta su habitación. Quizás me matara, mas en esos momentos la muerte se me antojaba como la opción más apropiada entre tantas desgracias. Corrí hacia la ventana y bajé gateando por el muro, hasta la habitación. Estaba vacía. No vi la llave, aunque el montón de oro seguía ahí. Atravesé la puerta de la esquina, bajé por la escalera de caracol hasta la capilla. Sabía dónde encontrar al monstruo. El cajón estaba en el mismo lugar, pero tenía la tapa puesta, aunque no asegurada. Tendría que esculcar el cuerpo para encontrar la llave. Así que levanté la tapa. Entonces, vi algo que me llenó de horror. Ahí estaba el conde, pero con aspecto rejuvenecido. Tenía las mejillas más llenas, la boca más roja. Por las comisuras de los labios le chorreaban gotas de sangre fresca. Parecía como si aquella horrible criatura estuviera atiborrada de sangre. Yacía como una sanguijuela. Al inclinarme más sobre él, sentí un estremecimiento, pero tenía que registrarlo, o estaba perdido. Toqué todo su cuerpo, mas no pude hallar ni rastro de la llave. Luego observé al conde con detenimiento. Tenía una sonrisa sarcástica que casi me hizo enloquecer. Aquel era el ser que yo estaba ayudando a mudarse a Londres, donde quizá saciaría su sed de sangre durante los siglos venideros entre los muchos de sus habitantes, y crearía un nuevo círculo de demonios que se cebarían en los desvalidos. Me volví loco solo de pensarlo. Tomé una pala que los operarios habían utilizado para llenar los cajones, y alzándola, la descargué con el filo hacia abajo, sobre el odioso semblante. Al hacerlo, el conde volvió la cabeza, y sus ojos se fijaron en mí, con toda su furia. Su vista casi me paralizó, y solo le rocé el rostro, haciéndole un corte en la frente. La pala se me cayó de las manos, y el filo de la hoja se enganchó en el borde de la tapa, que volvió a caer, ocultando de mi vista aquella espantosa cosa. Lo último que vi fue su rostro abotargado, manchado de sangre, que me miraba fijamente con una malévola sonrisa. Quedé a la expectativa. Mientras, escuché unas voces que se acercaban, y el traqueteo de unas ruedas. Estaban llegando los gitanos. Después de echar una ojeada al cajón que contenía aquel repugnante cuerpo, volví a la habitación del conde, decidido a salir corriendo en cuanto la puerta se abriera. Oí el chirrido de una llave en la cerradura de abajo, y el retroceso de la puerta al abrirse. Me llegó el sonido de pasos por algún pasadizo. Bajé otra vez a la cripta, donde esperaba encontrar una nueva entrada. En ese momento, tal vez a causa de una ráfaga de viento, la puerta de acceso a la escalera de caracol se cerró. Cuando me precipité a abrirla, descubrí que estaba atascada. Otra vez preso. Mientras anoto estas palabras, oigo en el corredor el ruido de pasos y de objetos pesados al ser depositados sobre el suelo. Sin duda los cajones con su cargamento de tierra. Se escuchan martillazos. Están clavando el cajón. Vuelvo a ir los pesados pasos por la sala. Están cerrando la puerta y las cadenas rechinan al ponerlas. Luego abren otra puerta y la cierran. Oigo en el patio y en el sendero un traqueteo de ruedas pesadas, un restallar de látigos y el coro de gitanos que se alejan. Me encuentro solo en el castillo con esas atroces mujeres. No me quedaré a solas con ellas. Intentaré reptar por el muro del castillo y llegar más lejos que la otra vez. Me llevaré unas monedas de oro. Quizás encuentre una forma de salir de este horrible lugar. Y cuando lo consiga, no me detendré hasta llegar a casa. Tomaré el tren más rápido. Me alejaré de este maldito lugar, donde el diablo y sus criaturas todavía conviven con los humanos. Aunque el precipicio es alto y escarpado, es preferible la misericordia de Dios. Allá abajo, un hombre puede descansar, como tal. Adiós a todos. Adiós, Mina.